¡Suscríbete al canal! 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 De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, les di a beber leche, pues todavía no estaban para más, aunque tampoco lo están ahora, pues siguen siendo carnales. En efecto, mientras haya entre ustedes envidias y contiendas, no es que siguen siendo carnales y se comportan al modo humano, pues si uno dice yo soy de Pablo y otro yo de Apolo, no se comportan al modo humano, en definitiva, que es Apolo y que es Pablo, servidores a través de los cuales ustedes accedieron a la fe y a cada uno de ellos, como el Señor le dio a entender. Yo planté Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. El que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado, nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes, campo de Dios, edificio de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Dichosa la nación, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Por el rezo de las madres, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se la pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse del sol, todos cuanto tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían, Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante esta semana hemos comenzado a leer en las misas de la semana el Evangelio de San Lucas. Si bien los domingos leemos a Mateo, en semana ya lo hemos terminado y vamos continuando con los Evangelios. El día de hoy, el evangelista Lucas nos presenta a un Jesús que está recorriendo varios lugares y que en diversos momentos está sanando. Ha llegado a la casa de Pedro, quería quizás descansar y allí le han pedido que haga una sanación. A la casa, a las puertas, se ha atiborrado la gente porque querían que sanaran sus enfermos. Después decidió retirarse para un lugar alejado de orar y allí también llegaron personas. Y aún así, después de eso, querían retenerlo, pero él aclara que tiene que seguir avanzando porque muchas más personas esperan el anuncio del reino de Dios. Es por esto que podemos descifrar el día de hoy en este Evangelio una gran característica de Jesús. Para Jesús, toda oportunidad es motivo para amar. Todo momento puede ser encuentro con Él. Por eso, si nosotros vemos esto, podríamos hacerlo a la inversa y podríamos pensarlo desde nuestro punto de vista. Todo momento de nuestra vida es oportunidad de encuentro con Dios. Para nosotros, un momento de tristeza, de debilidad, de dificultad, de miedo, es un momento oportuno a veces para dejarnos llevar en el sinsentido y el sinsabor. Pero cuando una persona tiene a Dios en su corazón, sabe que nada se derrocha, todo se recicla para el encuentro con Él. Se los voy a decir de esta manera. Miremos nuestras circunstancias y lo que nos están sucediendo en este momento. Hoy, cada uno de nosotros tiene todo lo que necesita. No le hace falta nada. Todo lo que necesita para ser una persona completamente infeliz. Nada le sobra ni nada le falta si eso es lo que quiere. Pero a su vez, tenemos todo lo que necesitamos para ser completamente felices. ¿Por qué? Porque hay personas que aún teniéndolo todo, viven en sufrimiento. Como hay otros que faltándoles todo, pueden ser felices. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Una decisión. ¿Y saben cómo se llama esa decisión? Tiene el nombre más bonito que ha existido. Esa decisión se llama Jesús. Cuando yo descubro que todo lo que me pasa es una oportunidad de encuentro con Jesús, una oportunidad de amarlo, una oportunidad de entregarme, mi vida cambia. Por más que en mi horizonte solamente vea tristeza y destrucción. Es por eso que esto es una invitación para todos aquellos que no creen. Para todos aquellos que están perdiendo su fe por la pandemia. Porque entre más rechacemos a Jesús, más se irá con Él nuestra paz y nuestra alegría. Porque Él tiene la solución. El Señor curó a la suegra de Pedro. Algunos dicen que por eso fue que después Pedro lo negó. Pero esta mujer nos enseña algo muy claro a cada uno de nosotros. Cuando una persona es tocada por Dios, inmediatamente debe levantarse a servir. Ustedes y yo pedimos cosas a veces para el egoísmo, para sentirnos bien, para estar tranquilos. Pero se nos olvida que cuando Dios toca nuestro corazón, la reacción inmediata tiene que ser el servicio. Jesús nos revela hoy que para Él todo tiempo era oportunidad de amar. Todo problema era una oportunidad de entrega. Toda persona que lo buscara era un futuro reino donde sembrar la semilla de la palabra de Dios. Hoy cada uno de nosotros estamos llamados a eso. Hagamos de nuestra vida y de nuestras circunstancias una oportunidad para amar y reconozcamos que en lo que nos sucede tenemos todo para ser infelices o tenemos todo para ser muy felices dependiendo de si escogemos vivir con Jesús o no. Que María Santísima nos ayude a cada uno de nosotros a poder permanecer y perseverar en el amor de Dios. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. 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 Oh, sana, los ángeles cantan. Oh, sana, oh, sana. Oh, sana, cantemos a Dios. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de José Lid Caicedo Restrepo en su primer aniversario de fallecimiento. Y de todos los que has muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te es misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a cantar la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros, su reino, y hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú, yo soy el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Porque tú, yo soy el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Es medidas. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz Danos paz para el mundo Danos paz, danos paz Danos paz para el mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Te alabaré Señor de todo corazón Porque escuchaste las palabras de mi boca Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digno de compartir Contigo el milagro más grande del amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Oremos Vamos a cuidarnos bastante durante estos días Y cuando estemos saliendo Vamos a hacerlo de la mejor manera Esta bendición llegue a ustedes Y se haga extensiva Especialmente a todos los enfermitos De nuestra familia O a quienes tengan alguna dificultad El Señor esté con ustedes Con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre En la alegría de Cristo Pueden permanecer en paz Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito